Ahora hablar de que en seguimiento a las estrategias impulsadas por el gobierno federal para abatir la carencia de alimentos en cuatrocientos municipios del país, hablamos de esta cruzada, esta gran cruzada del presidente Enrique Peña Nieto en contra del hambre, bueno, la administración estatal que encabeza Manuel Velasco, define un plan de acción para cumplir las metas de esta cruzada en las comunidades más marginadas de Chiapas. En este tenor, el gobernador Velasco ha remarcado su interés en afrontar el problema del hambre como una emergencia nacional mediante la suma de voluntades alineando todos los programas gubernamentales. El titular del Ejecutivo Estatal dijo que en este reto institucional es alcanzable pues la entidad cuenta con un enorme potencial productivo, recursos naturales abundantes y lo mejor, un pueblo trabajador.